Es un gran logro y motivo de celebración la realización de la 12ª ceremonia de grado por parte de FundesMAC, donde 80 estudiantes con capacidades técnicas se graduaron en un acto solemne. La ocasión fue especial y significativa, tanto para estudiantes como para sus familias y la comunidad educativa. El director ejecutivo de FundesMAC, Gerson Silva Cadena, expresó su orgullo por el logro de los estudiantes y destacó la importancia de brindar oportunidades educativas y capacitación técnica para el desarrollo de habilidades y competencias laborales. El día de hoy le entregamos a Barranca Bermeja y a la región 80 técnicos laborales en las carreras de manejo ambiental, asistente administrativo, educación para la primera infancia y asistente en logística, almacén y bodega. Son 80 técnicos capacitados, entrenados, que han pasado por un riguroso proceso, tanto de formación como de prácticas y pues fortaleciendo una vez más el capital social y una fuerza laboral que necesita Barranca Bermeja y la región. Diego Mendoza, miembro de la Junta Directiva de FundesMAC, también compartió su alegría y felicidad, esto por los graduados debido a su esfuerzo y dedicación durante el proceso de formación. Hoy creo que es la mejor muestra de lo que está sucediendo, ya son más de 300 los que han pasado por el instituto, logrando este proceso de formación como técnicos laborales de la mano de la alcaldía de Barranca Bermeja, en donde no solamente es culminar un proceso de formación, sino también las cifras muestran que tiene una salida al mercado laboral con más del 60% de estudiantes ubicados, generando ingresos y bienestar para sus familias. Además, Camilo Díaz, coordinador del programa Becas que Cambian Días de la Alcaldía Distrital, resaltó la importancia de brindar apoyo e iniciativas educativas que generan oportunidades de desarrollo y transformación en la vida de los graduados. El objetivo principal de este programa, en este gobierno, en estos tres años y medio larguito que llevamos de gobierno, hemos entregado más de 19 mil beneficios de becas, eso es una inversión bastante importante, un esfuerzo bastante importante que ha hecho la Alcaldía Distrital en este tema de educación superior. Por su parte, los estudiantes expresan su felicidad, gratitud y expectativas frente a lo que les depara el futuro como técnicos laborales, lo que sin duda representa un nuevo comienzo en sus vidas y una base sólida para su crecimiento profesional y personal. Agradezco al Instituto Fundesma por tan excelente formación que nos brindaron para nuestro ámbito laboral, igualmente a la Alcaldía de Barranca Bermeja por el otorgamiento de becas que cambian vidas, puedo decir que es una excelente oportunidad, ya que yo pude quedar contratada en el lugar donde inicié mis prácticas. Asimismo, deseo de todo corazón que continúen con este programa de becas para que ayuden a los jóvenes de Barranca Bermeja a mejorar su calidad de vida. Es alentador ver cómo la comunidad se une para apoyar y celebrar los logros académicos de los estudiantes, fomentando así el progreso y la prosperidad en la región del Magdalena Medio.